¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué? ¿O qué ves ahí? ¡Tío, tío, tío! ¡No, no, tío! ¡Adelante! ¡Nah! ¡Yo le di a cero! Soy el único que le gusta ver como Wario se va a escalavar ¡Viene al puesto! Muchos eructos que no he soltado ¡Yo había conseguido a Peach! ¡Peach! Yo mismo me he censurado Oye, un menos dos de vez en cuando ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Por supuesto! ¡No consiguen la llave! ¡Oh, menos mal que no han conseguido a Bowser! ¡Y tú, otro objeto! ¡El pesadito! ¡El pesadito del objeto! ¡El pesadito! ¿Cuántos objetos tiene aquí? O sea, solo ha caído... ¡Ah, sí, uno! ¿Dos, no? ¿Dos? ¿Dos champiñones? ¿Dos champiñones? ¿Te restan dos? Uno que te lleva a la cosilla Del otro de tu hermano De tu hermano y un champiñón ¿Dos champiñones? ¿Dos champiñones? Bueno, pues tú usa tu objeto Yo estoy al normal por más ser el normal por más que gustar ¡No! ¡No! ¿Dos champiñones? ¿Dos champiñones? ¡Yo compidame con ese! ¡Yo compidame con ese! ¡Yo compidame con ese! A ver, ¿podría...? ¡Estoy a doce de la estrella! ¡Pfff! A ver, consigue la estrella Pitch ¡Vamos, dale, dale sí! Sí, venga, quiero que me den un poco A ver, ¿qué tiran? A ver, ¿qué tiran? A ver, ¿qué tiran? ¿Qué? ¡Con boletos! ¡Ah! A ver, se consiguen ¡Aquí! ¡A la derecha! ¡Ya! ¿Lo ves abajo del techo? ¡Sí! ¡Pitch! Es que el techo es morado o rosa o rojo Sí En el cual en el cual Al Al por ser tu favorito de edición de acuación ¡Vamos! ¡Sí! Aún soy más progreso, Juan ¡Estrella conseguida! Venga, venga Venga ¡Venga! ¡Mantienen el coche! Pero ellos Ellos no están cogiendo monedas y eso no me agrada tanto ¿Es que dos pausitas? De pausa 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 ¿Qué ha sido por el arno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha sido por el arno? Bueno, esa estrella la vamos a conseguir Bueno, yo conseguiré No, no vayas para allá Yo conseguiré dos monedas O sea, dos monedas Ni equipo, ni equipo, ni equipo, ni equipo ¡No! ¡Pero, guío! Bueno, eh, 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 eh Me estupereli Jeje Si perdemos es tu culpa y lo sabes Si perdemos es tu culpa y lo sabes Esto es como... ¡Adelante! Si perdemos! Eres un crack es сигICHO si un crack SIEURE Si perdemos, es tu culpa Lo siento mucho Yo te lo he dicho Lo sacaran como otro 36 Oye, deja Tienes un crack Un abrazo Me lo tienes Apasiona Se acabo Lo tienes que dejar A mi lo sabes ya tío A partir de ahora Si ya esta Este minijuego conmigo Es imparable Ya esta Ya esta Ya esta Nosotros no seguimos El caso es que hay dos monedas rojas No se ya que esta Ya esta Ya que me gustaría ¿Por qué? Pero a ver, a ver, a ver Wario, 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 Wario Si tu podías haber ido con Donkey Kong Y haber conseguido doble estrella O podría haber dejado Donkey Kong Vale, vamos Pero bueno Un segundo No la alcanza ¿A cuanto esta? Al tonto puede conseguir La llave Ya, pero conseguí un compañero ¿Tanto esta valida esta? ¿Ahhh? 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 Yo conseguí Yo conseguí Yo también Ahí arriba esta Daisy Entonces sí, es cierto Seis Vamonos Un dos Un dos cada uno Yo, yo, yo Yo, yo, yo No 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 sé si No sé si me arruinan No sé si me arruinan De hecho Voy a ir a por Chine ¿A dónde vas? Voy a por... Voy a por... Este ¿Qué? ¿Pie de una moneda? ¿Pie de una moneda? ¿Pie de una moneda? O sea... ¿Una de esa moneda? O sea, pie de una de esas monedas Pero llego... Pero llego... Es que... Venga, sigo completo La moneda... No hay que ir a por la moneda... Tendría que dejar una moneda No, no, no. No me lo ponco con tu... No me lo consigo a Daisy Le empate... Al Don Quijón Al Don Quijón Al que mi... Algo bueno por él Algo bueno Vale Vale Me gusta Echa un trinco Si, asi que Mira el Bueno el rojo En la siguiente ronda Consiguenos Aliados, aliados Dale a empezar A ver la tecnica es solo cuanto veas Adelante Vale Para Ahora para Es que si no tienes mucho hielo Si quieres tu hielo Tienes un trinco Echalo todo De hecho Es imposible Que monstruos que han hecho ellos Que 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 te lo he dicho Imposible Nosotros 8 Y ellos 16 Es imposible Es imposible Casi el doble Es imposible Es imposible Es imposible Vale A ver tu consigue la estrella ahora por favor Porque en el siguiente turno Espera que yo no puedo O lo que tienes por aquí Que es que yo no puedo subir A la izquierda No Porque en el siguiente turno Para en el siguiente turno Por dos Cuatro Lo puedo hacer Consigue Consigue A ver depende de que hace Si se espera Consigue 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 ¡Bien! 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 ¡Pero por favor! ¡Que se vio con la presidencia! ¿Sería? ¡Es importantísimo! ¡Yo! ¡Vámonos! Vale, ahora por favor, globito ¡Globe! Vale, yo voy a caer en esto de la suerte, ¿vale? Yo voy a caer en esto de la suerte Yo voy a caer en esto de la suerte Yo voy a caer en esto de la suerte ¡Una moneda! ¡Una moneda! Porque no podía Me he intentado llegar a la suerte ¿Pero yo habré hecho un cañal sobre el doloroso? ¡Uuu! Bueno, nunca me lo puedo ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Nombre del padre! ¡Hijo de descuido! ¡Santo hombre! Vale, porque es que si pierden monedas o sea, no pueden... ¡Ya! a ver recuerda que muchas veces no se repite una sola vez yo le di a cero adiós para que para que para que por qué el juego va a estar de nuestra parte por qué el juego va a estar de nuestra parte yo creo que van a decir que ellos van a ganar a 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